Mientras este el punto rojo esta bien, vamos a poner antes no veáis, esta canción se llama Laura, ríete, déjame botar el, si, esta canción se llama El Norte es una Quimera, habla de, cuando ustedes vayan creciendo ustedes se van a dar cuenta que mucha gente quiere irse a Estados Unidos, sueña con irse a Norteamérica, todos quieren irse a Norteamérica porque Norteamérica es muy bueno, hay dólares, van a ganar mucho, se van a hacer millonales, esta canción es una canción venezolana, ya del folk club, la han interpretado 15 artistas, 15 artistas y un cuarto conmigo más o menos, y bueno se las voy a cantar para que la oigan aquí. Me fui para Nueva York, en busca de unos centavos, y he regresado a Caracas, como fue el de Diarrea Pavo, en el norte se vive, como un pachá, me fui para Nueva York, en busca de unos centavos, y he regresado a Caracas, como fue el de Diarrea Pavo, en el norte se vive, como un pachá, por fuera, se convivió a Norteamérica, como un pachá, por fuera de Nueva York. Voe el de Diarrea Pavo, en busca de unos centavos, y se van a ponerme en un po esquez.. odio. Los japoneses y dos dinas han escuchado a los historias y contravenções sindia� wurde apribe Ezebairа, νη la aldea y exempel isnos no 115, y aquí esta canción es 2006, maravola, una mansión de circunstancia, se encuentra en tres años 50, y el нашего general del cach justice, la verdad es la primera imagen de Palacio de Baneous, divina, donde ejescer unowejpledomer aloysifopdira, senator negrifiradas de Obrigado yigneur ¡Qué atrocidad! Dicen que en el norte se vive como un pachado. ¡Ay, Nueva York! No me halagas por el oro. Tu ley seca a la rechazo. No me agrada y la desploro. ¡Ay, Nueva York! Allá yo no me voy. Porque no hay vino, no hay vida, no hay amor. Todo el que va a Nueva York quiere hacerse millonario. Y allá se le envuelve polvo. Ese sueño trafalario. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Dicen que allá se vive como un pachado. ¡Ay, Nueva York! No me halagas por el oro. Tu ley seca a la rechazo. No me agrada y la desploro. ¡Ay, Nueva York! Allá yo no voy. Porque no hay vino, no hay vida, no hay amor. Bueno, eso se llama El Norte es una Quimera. Interpretada allí en Venezuela por muchos artistas venezolanos. Canción del folclore de nosotros. Ok.